Hola, ¿cómo están amigos coleccionistas? Bienvenidos a este canal donde compartiremos nuestro gusto por los juguetes. La cacería de esta semana fue muy buena y la figura de Luke Skywalker lo confirma. Hecha por Kenner en 1996, me sorprendió encontrarla en las condiciones que observan. Las articulaciones están un poco flojas, eso significa que fue jugada, aunque la pintura demuestra lo contrario. En el mismo puesto de figuras hallé esta del pato Donald mexicano, me llamó la atención su sombrero y el chal. Otra cosa sorprendente es que tiene articulaciones en brazos y cabeza, tenía que venirse conmigo. De la colección de Dragon Ball que estoy juntando tengo a Goten, al principio pensé que era Goku de niño, pero después me di cuenta de que era su hijo. Una excelente pieza que se agrega a la colección. Me sentí como el señor Miyagi cuando está contento. Y por último les muestro esta figura gachapón de Icaro. De la serie de los caballeros del Zodíaco, la figura me hizo recordar la película de Saint Seiya que a muchos nos despertó el gusanito de que la saga de Zeus estaba por comenzar. Pero no pasó nada y los fans nos llevamos un golpe de desilusión. Y como este es un canal de juguetes, pues juguemos. Bueno coleccionistas, espero que les haya gustado el video. Si fue así, difúndanlo y puntúenlo. Hasta la próxima. Adiós.